Que Dios te bendiga en este día y repite conmigo esta oración, lo puedes decir con tu voz o pensarlos. Amado Dios, gracias por darme un día más de vida. Pongo en tus manos mi vida, la de mi familia y mi casa. Y nuestras ilusiones, por favor danos tu paz, tu bendición y concédenos un día de felicidad, bienestar, plenitud y grandes milagros y abundancias y salud. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ten fe y verá todo eso que tú quieres en tu vida hacerse realidad. Amén. Amén.